Curiosamente, la fecha que Cataluña evoca para su independencia, lo que llaman la diada, es septiembre 11. Es la misma fecha, emplean la misma fecha. Entonces, a mí eso me dio mucho que pensar, ¿no? Siempre coincidiendo esas fechas, septiembre 11, la revolución islámica, Cataluña independiente, Cataluña islámica. Entonces, en mi novela, en mi novela, ya te digo, interpretando a Nostradamus numerológicamente, ya te digo, ha tenido muchas críticas por el hecho de que nunca nadie lo ha hecho. O sea, ya te digo, para mucha gente Nostradamus se lo toman al pie de la letra. Y yo a Nostradamus lo he interpretado de otra forma. Y es decir, basado en las cuartetas que componen las centurias 9 y 10, yo he desglosado lo siguiente. A ver qué me dices. Dice, Eso está escrito por Nostradamus. Entonces, yo lo he interpretado, todo esto a Cataluña. ¿Qué es? De la parte más profunda de España se disociará. Es el noroeste español, que es Cataluña. Y al mismo tiempo abandonará lo que hasta ahora habían sido los confines de Europa. ¿Qué son los confines de Europa? Europa, la Unión Europea. Entre enemigos será cautivo y se separará de Bruselas. Bruselas es la sede de la Unión Europea. Si Cataluña se separara de España, tendría que abandonar la Comunidad Europea. Y no podría ser parte de la Comunidad Europea. Porque para poder ser parte de la Comunidad Europea te tienen que aceptar. Una vez, si tú te sales de un Estado miembro como es España, Cataluña, si sea independiente, no podría ser parte de la Unión Europea. Se lo están avisando continuamente. Y sin embargo, insisten. Aquí Nostradamus lo dice, se separará de Bruselas, de la Unión Europea. Al separarse, con que le vete un solo país no puede entrar. España le vetaría. Nunca podría entrar en la Unión Europea. O sea, hasta ahí vamos bien. Una potente frota armada se alineará frente a la ciudad. La religión de Alá triunfará y Barcelona será abandonada. En Cataluña tiene ahora mismo la población islámica más grande de España. Todos los grupos radicales, te lo dicen desde la CIA, el Departamento de Estado, todos los radicales musulmanes se están alojando en Cataluña. Hay pueblos que están controlados ya por imanes. O sea, eso no es una cosa que yo estoy inventando. Hay programas especiales que tú puedes ver aquí en la televisión, en lo cual la influencia islámica en Cataluña es brutal. Uy, eso sí es una cosa peligrosísima. Lo que pasa en mi novela al seguir toda la historia es, lógicamente, si Cataluña lograra separarse de España, la gente de dinero se iría de Cataluña, lógicamente. O sea, no van a dejar su dinero en un sitio que no sabes qué inestabilidad ni qué moneda tendrían, inmediatamente se dejaría. ¿Qué pasa? En mi novela, como yo sigo la historia, empieza a entrar capital del Medio Oriente, capital saudita, capital de Qatar. Tú fíjate, el mismo equipo, el Barcelona, fíjate qué curioso es esto, que ahora mismo es el mejor equipo que hay quizá en el mundo, o sea, en España está arrollando. Tienen en su camiseta Fundación Catar. Ya van anunciando a la influencia árabe. Ya es, o sea, aunque sean cosas que digan son tontas. ¿Dicen Fundación? Catar, del país Catar. Del país árabe, Catar. Del país árabe. Catar, o sea, ya está entrando muchísimo dinero árabe. O sea, ya una forma de influenciar, ya todo el mundo ve el Barcelona y ya ve Catar, Catar Fundación. O sea, son cosas que tienes que fijarte, que puedes decir, ah, eso son tonterías, este tipo está mal de la cabeza, se inventa, pero ahí está lo primero. Eso. Entonces, en mi teoría, en la novela, Cataluña se separa, la gente de dinero se marcha. Empieza una influencia árabe, como ya están, la penetración a través de qué? La financiación, empiezan a crear escuelas privadas, pero las escuelas privadas, cuando compran los colegios, los convierten en madrasas. Dios sabe, los madrasas son las escuelas islámicas, donde les enseñan a los niños. Y mi libro es un libro contra la intolerancia. Es decir, yo pongo al islam como símbolo de la intolerancia lo mismo que es la intolerancia de los nacionalismos. El nacionalismo catalán, que no deja a los niños aprender en español. El español está abandonado en Cataluña, los niños no aprenden español, solo estudian en catalán. Se crean con un odio a España desde niños. Les crean una historia diferente. O sea, tú te lees, hay agencias de viajes en Cataluña que han escrito una historia de Cataluña, te dicen la Cataluña histórica, creo que lo comentábamos aquí una vez, en el cual incluso afirman que Cristóbal Colón nació en Barcelona y que era un navegante catalán al servicio de la corona catalana. O sea, reescriben la historia de una forma, de claro, a un niño que tú le estás enseñando esa historia ya desde pequeñito, pues llega a creérsela. Es lo que ha estudiado. Entonces, comparo al islam... ¿Y no era catalán? ¿Qué va? ¿Era genovés? Era genovés. Era genovés. Era genovés. O sea, ni siquiera español. Era genovés al servicio de la corona española, de la corona de la reina Isabel y Fernando. ¿Me entiendes? Que Cataluña era parte de la corona. Pero, te digo, es cuando tú empiezas a reescribir la historia y se le enseñas a los niños, se genera eso. Entonces, basado en todas esas cosas que están pasando, yo creo, basado en las centurias de Nostradamus, toda esta historia. Que, mira, tú aquí hemos hablado muchas veces de lo que son los universos paralelos. O sea, que la física cuántica te habla de ellos. Los universos paralelos están aquí. Lo que pasa es que nosotros, pues no llegamos a entenderlos todavía porque no tenemos los conocimientos. Pero la física cuántica cada día te acerca a la creencia de que esos universos, por supuesto, existen y se están desarrollando estas situaciones. Entonces, yo sitúo toda mi novela en un universo paralelo, donde toda esta situación se está produciendo. Es decir, en un universo paralelo puedes tener una situación que no está pasando en otro por una decisión diferente. Son todo teorías muy nuevas, pero que están ahí. Si tú te lees, o sea, gente como Michio Kaku, que es uno de los grandes pensadores de esto, Michio Kaku tiene muchísimos libros, es profesor de la Universidad de Colombia y defiende los universos paralelos y la existencia de ellos. Lo que pasa es que no tenemos acceso, conocimiento todavía no nos llega a ellos. Entonces, basado en eso, Nostradamus dice esto, para que se entienda un poco lo que es todo esto. Dice, la humanidad vive en el tiempo y a la vez en la eternidad. La eternidad es perpendicular al tiempo. El pasado, el presente y el futuro no existen. El tiempo tiene un significado real sólo si está basado en nuestra propia experiencia interna. En el tiempo que los seres humanos malgastan tratando de comprender lo que les rodea, tan sólo es una comparación de las experiencias que encuentran en su propio mundo. Y aquí es donde Nostradamus explica. Aquí es donde todos ustedes deben de encontrar la explicación real de mis profecías.